Voy a completar una parte de flebotomía que se me quedó cortito el martes y luego nos pasamos a lo que es la parte del electrocardiograma. Sin embargo, siempre les estoy poniendo algunas preguntas que van así mezcladas con lo de flebotomía y electrocardiograma porque también el examen de Lanca pregunta de esa manera, no es de esperarlas así en bloques, sino que van como distribuidas de manera arbitraria, lo que se conoce como el random. Entonces, así lo voy a tratar de hacer. Vamos a comenzar con esta pregunta y la participación que tuvieron el martes me gustó mucho. Veo que todas opinaron y eso es muy bueno para hacer esto más dinámico, para no estar yo solamente haciendo las preguntas, pero sí contestaron muchas y eso me agradó mucho. que habían participado y contestado muy bien. Vamos a ver esta pregunta que dice, es una persona de 35 años de edad con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y se le pide a usted que le realice una menopunción al paciente. ¿Cuál sería el tubo que usted escogería para hacer esta prueba de glucosa? La 4. Sí, el color. Sí, es correcto. Este sería el tubo gris y voy a irme para acá. Y vamos a ver que el tubo gris, si a uno se le pone un poquito de atención, le pongo el puntito rojo ahorita. La mayoría, bueno, no la mayoría, todos los tubos, estos vacutainers, si uno le pone atención a la parte superior de la etiqueta donde dice vacutainer, ellos siempre traen el aditivo que contienen. Entonces, como podemos ver en el tubo gris, ahí se lee el sodium fluoride. Ese aditivo es el inhibidor de la glicólisis, la acción de glicólisis, el preservante de la glucosa. A lo más posible, tratando de mantener los niveles de glucosa en la sangre tan fidedignos como al momento que fueron sacados del paciente. Y el otro que leemos acá, que dice el potasio oxalate, ese es el anticoagulante, que tiene la acción de unirse al calcio. Entonces, este tubo gris, que es el que comúnmente se usa para las pruebas de glucosa. Ahí van las tolerancias a glucosa, glucosa en ayunas. También se utiliza para la medición del ácido láctico. Ahora vemos que el sodium citrate es el aditivo en cuál de los tubos, en cuál de los tubos por color. ¿Dónde lo ubica usted? El sodium citrate. ¿El dos? ¿El lavanda? Creo que sí. Ok, vamos a ver si lavanda es la respuesta. Ah, no. Recuerden que el lavanda y el rosado, el pink, tienen el EDTA. Para la química sanguina, el hemograma. Ok. Entonces, el color que se asocia al aditivo de sodium citrate es el, el sodium citrate es el anticoagulante. Y es el azul, el azul claro. Oh Dios, en esta foto no se ve muy bien, pero ahí está, se lee. Voy a tratar de ponerle otra, una vez más adelante, ¿sabe? ¿Cuál es el número de agujas recomendado para la cleotomía? La cuatro. La que ustedes usarían, si tuvieran que usar, le dijera a alguien, ¿Cuál la aguja prefiere para hacer la lavanda punción en el, en el brazo? ¿Cuál es la que usted escogería? Me parece que es hay 18, ¿no? 18. La veintiuno. Ok. Acá, acá se ve que los números, entre más pequeño el número, más grueso. Sí. La aguja. Y entre más alto, más finito. Por ejemplo, hay unas, unas agujas número 30 que se usan mucho para la croterapia de venas, varicosas, de las finitas, de las que son como arañas. pero para la punción de flebotomía, la, la recomendada es la 21. Algunas pueden ser 23, 25, son aquellas que son de las mariposas, butterflies. Pero también, si ustedes recuerdan, en el, en el video lo mencionaron, que a menor tamaño de aguja, el riesgo también de provocar una lisis, el glóbulo rojo es más grande. Entonces, no va a doler porque es bien finita, la paciente no le va a doler, pero el paso de la sangre a través del, del espacio acá es bien apretado. Entonces, los glóbulos rojos, a pesar de que son bien pequeñitos, pueden sufrir destrucción y que la muestra se nos emolice un poco. Entonces, eso es el, si la pregunta las hacen en el examen, número 21, es el recomendado para la flebotomía. ¿Cuál es la causa más común de complicación en la flebotomía? Hematoma. Hematoma. ¿Cuál cree usted que sería el segundo? Si tuviera que escoger. Hematoconcentración. Hematoconcentración. Bueno, el hematoma es correcto. El hematoma es la complicación más común y como ustedes ven acá y yo creo que se los dije, nosotros nos han hecho uno y probablemente nosotros le hemos hecho a alguien y ahí me apunto yo también que nadie está exento de que haber hecho uno. Es bien frecuente, por eso es mencionado como el más común, el hematoma. Básicamente, lo que ha sucedido acá es que hubo algún escape de sangre del vasito, de la vena y se quedó por abajo de la piel y ahí él se distribuye y luego se va degradando la sangre. El hematoma. El número dos y también es bien frecuente que nos pasa cuando nos hacen flebotomía es que duele la vena después de que se hizo el procedimiento al siguiente día si uno se toca el área se siente la palpación un poquito sensible y es la flevitis que básicamente es la inflamación del vaso. Hay una inflamación pequeña local casi en el punto de entrada de la aguja. Esa sería la segunda más frecuente. Y luego tenemos la hemoconcentración que la habíamos asociado ya a lo que era la permanencia del torniquete por más de un minuto y la infección que es bien raro pero se menciona acá porque puede pasar. En esta diapositiva podemos ver que la pregunta es de las opciones que tienen frente a ustedes ¿Cuál sería su primer escoge si le dijeran que en el mejor escenario está todo bien? ¿Cuál le diría a usted? Esta es la que yo quiero de primero. La tres medial cubital medial cubital y la segunda si le dijeran esa no se puede ¿Por cuál diría después? La cefálica La cefálica y después y la cuatro la antebraquial la cuatro la radial Bueno la ustedes me dijeron las correctas la número uno de escoge si la tenemos que es la mediana cubital y es la que está recuérdense recuérdense que les dije de la asociación del del primer dedo la cefálica el quinto con la basílica y luego se forma como que fuera una H y la unión de las dos acá está en la mediana cubital esta es la mejor por varias razones una es casi siempre es grande fácilmente se puede ver y palpar es menos dolorosa en comparación de las otras dos y también está en una posición lejos de lo que podría ser una función accidental de arteria o de un nervio entonces nos vamos como opción uno la opción dos es la cefálica entonces la relacionamos dijimos al dedo uno o al dedo gordo como le queramos decir y luego la tenemos la cefálica que es la si tenemos el brazo así como está en el dibujo la mano en una posición anatómica la la lista palmar viendo hacia el frente vemos que es la la zona lateral lateral en la yendo hacia la parte media del cuerpo esta se deja por último por varias razones una es que tiene una cercanía de la arteria baraquial y del nervio mediano que acaso se produjese un un hematoma en esa zona podríamos de manera no deseada provocar un efecto de compartimiento que se forme una presión en la zona por un hematoma y eso comprimir el nervio mediano y también el riesgo de que accidentalmente pinchemos la arteria barquial también es más doloroso y esas serían las tres opciones en esa zona recuerden que se forma una h una letra h y la unión de las dos que están en posición medial y lateral en la mediana cubital la que queremos ahora veamos esta que ¿cuál es la función del agente antiglicolítico en el tubo gris? ¿Por qué está ese agente ahí? La número tres La número tres preservar la glucosa es correcto lo que cuando se dice preservar la glucosa es preservarla al valor más cerca que tenía la sangre cuando se le sacó a la persona podría haber alguna degradación posiblemente sí pero es mínimo por el efecto del sodio fluoride trata de preservar la glucosa en la muestra la preservación de la glucosa esa es la 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 respuesta que estamos buscando ahora veamos esta vean con atención ahí la pregunta nos hace la siguiente mención cuál es el ángulo de entrada del rango del ángulo de entrada que nosotros deseamos para una venopunción a cuatro número cuatro esta acá y recuerden que el ángulo sacamos de la digamos que esta línea azul es la piel y este ángulo ustedes me dice que es de 45 vamos a ver aquí hay dos cosas que hay que ver en la pregunta en la respuesta dijimos que el bebo up es la posición correcta y el bebo up recordemos que la aguja vienen así y después tienen una puntita así tratando de hacer así entonces el bebo que está como diagonal angulación que se pega en la punta esto tiene que estar viendo hacia arriba porque acá si usted agarra la opción cuatro dice bebo down como que nosotros le diéramos vuelta a esa angulación entonces primera cosa es ver que tiene que decir bebo up las dos opciones uno y dos nos dan bebo up ahora el ángulo el rango es entre 15 y 30 en la en el video que vimos el ángulo que estaban diciendo era de 30 grados pero recuerden que aquí estamos hablando de rangos no es una respuesta única que decimos 30 sino que entre 30 a 15 entre 30 y 15 los demás podrían darnos un poquito de confusión por ejemplo el 45 es para una función subcutánea el 90 que serían como el que ponen las vacunas esta COVID la están poniendo a 90 grados es una intramuscular luego tenemos la de 10 15 que sería la intradérmica y la venosa que puede ir entre 15 y 30 en esta fotografía vemos que dice 25 está bien 25 porque está en el rango que queremos ya 45 sería mucho y menos de 15 ya también muy poco ya la aguja estaría casi así en una posición muy perpendicular paralela a la la piel entonces tiene que ser bevel up primero y luego 15 y 30 cuál sería cuál de los siguientes es el mejor sitio para la punción capilar en el adulto le dan a escoger si usted tiene que hacer una punción capilar en una persona adulta y le dicen qué dedo o qué área que tomarían le toman el dedo medio es el uno dedo gordo el talón o el dedo índice el número uno el dedo gordo el dedo gordo este el tom perdón porque me dieron dos respuestas escuché yo que me dijeron el número uno y el número dos veamos cuál de los dos según lo que revisamos hace unas semanas tiene que ser tiene que ser el tercero cuarto entonces ahí va el dedo medio o el dedo cuarto que algunas personas lo asocian lo asocian que es donde se pone el anillo de matrimonio ahí entonces ya sea el dedo tres o cuatro es correcto si si existieran las dos opciones tendría que haber una una opción al fondo que dijera uno y dos es correcto porque no les pueden dejar el medio y el tres y cuatro tendría que haber una opción que diga uno y dos es correcto caso contrario ustedes tienen que ver que el dedo tres y cuatro es la punción capilar en el adulto tiene que ser a los lados como está acá si nunca la punta ni la parte media con el objeto de no no pinchar lo que es el la falange distal evitando el hueso la mayoría de estos aparatitos que ven acá ya tienen una medida estándar y anda más o menos como en un milímetro no es aunque lo empuje usted no va a ir muy profundo pero si hay que asegurarse que hay que hacer en la parte lateral que un poquito más de carlosidad en esa zona ahora esta pregunta es como para hacerlos pensar de lo que era lo del OSHA se recuerda que en el OSHA hablamos de lo que era la seguridad en el sitio de trabajo y también se mencionaba cómo usar el el equipo protector personal dice el propósito primario de usar guantes durante una flebotomía es proteger ¿por qué se usa guantes en la flebotomía? recuerde que vimos que los guantes no tienen que ser estériles pero sí tienen que ser limpios no es el mismo guante que va a estar usando una y otra vez por tres cuatro pacientes sino que es de uso único pero no tienen que ser estériles sí tienen que ser limpios y de primera vez ¿por qué usamos guantes? sería la cuatro la número cuatro este es el objetivo el proteger al flebotomista en este caso si nosotros lo estamos haciendo protegernos nosotros de una exposición de un de alguna posible contaminación con una con un fluido o un líquido de riesgo biológico biohustle ese es el propósito protegernos y si ustedes ven acá estos guantes no son estériles habían otras cosas que se pueden usar pero aquí la pregunta es bien puntual con respecto al guante habíamos dicho que también probablemente si se espera algún tipo de salpicadura es bueno usar el protector de los ojos también ustedes vieron en el video que la persona la flebotomista tenía una gabacha blanca abotonada eso también es parte de la protección algunas personas no lo hacen pero el protocolo lo pide gabacha abotonada guantes y si se espera que puede haber algún tipo de salpicadura usar protector en los ojos ahora en cuanto a esto también ya era un poquito más de lo de hipa cuando tratamos de que sea en uno del paciente guardándole su confidencialidad cuál sería el mejor lugar para realizarle una entrevista a un paciente un número B la B la B sí todo es privacidad para proteger al paciente cualquier cosa el paciente le diga o cosas que yo escuche de él que yo le vea todo eso es o que observe que otro hace si estoy de observador como testigo con un doctor una doctora solamente como testigo o sea estoy viendo un procedimiento veo un diagnóstico escucho una discusión de un diagnóstico tratamiento eso ya se convierte en una información privilegiada protegida entonces el mejor lugar es la habitación algunas habitaciones en algunas clínicas tienen unos sonidos que tratan de minimizar la escucha de clínica clínica porque recuerden que las paredes que están entre clínicas y clínicas son bien delgaditos es una tabla roca bien delgada sin insulación en medio solamente son espacios bien si uno los toca casi suena como que fuera una pared de yeso básicamente eso es pero algunas clínicas tienen hasta un sonido que trata de minimizar lo más posible la diseminación de la voz de cuarto a cuarto pregunta dice cuál de la cuál agencia regula las sustancias controladas la de la la dos la dos la la dea sí recuerda que la dea es una una agencia que muchas veces uno la asocia por el nombre y que es como al narcotráfico y todo eso pero también tiene que ver con lo que es la el control de las sustancias en el uso de tipo médico más que todo el control de sustancias de uso médico ellos tienen una una cosa que se llama schedule y aquí yo les pongo esta tablita para su información que se llama como una categoría pero en inglés se conoce como drugs una categoría de droga y esto las drogas sustancias o ciertos químicos se usan estas clasificaciones o categorías dependiendo del uso médico aceptable de esa de ese fármaco o de ese químico y también el otro criterio es el potencial de dependencia o de abuso de ese químico o medicamento por parte de los pacientes entonces el la proporción de abuso es lo que determina uno donde se colocan estas estos químicos o o fármacos o sustancias entonces por ejemplo van a ver ustedes aquí por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 el schedule 1 que es aquel que son drogas que tienen un potencial alto de abuso y también un potencial bien alto de crear dependencia física y psicológica en los pacientes ahí tenemos algunas drogas por ejemplo tal el LSD el éxtasis la heroína la metanfetamina la marihuana todavía está aquí lo último que yo revisé no la han movido siempre está en el 1 el la la DEA la tiene siempre en la categoría 1 a pesar de que algunos estados ya existe lo que es la medical marihuana pero ella sigue en la categoría 1 según esta categoría estas sustancias no tienen uso médico ninguna entonces son las de mayor potencial de abuso y dependencia luego tenemos la del lo que es el schedule 2 estas son también tienen potencial alto pero ya tienen una un uso en la medicina por ejemplo tenemos algunas medicamentos que se usan mucho para el control del dolor severo ese dolor bien fuerte tenemos el bicodín la metadona la hidromorfona el oxicontin están ahí y también están algunos psicofármacos como el lateral el ritalin también están en este grupo 2 tienen potencial de dependencia o riesgo alto pero tienen un uso médico muchos médicos anestesiólogos que tienen su especialidad en control del dolor lo usan mucho gente que tiene dolores severos de columna y que no los han operado todavía le dan percoset la hidromorfona se lo dan por un periodo para controlar el dolor mientras los operan luego en la categoría 3 este riesgo moderado abajo ahí tenemos el Tylenol con codeína que lo dejan mucho los odontólogos para después de extracciones de molares que tamina también otro control del dolor ahí también están los esteroides anabólicos el número 4 más bajo potencial de abuso y riesgo de dependencia ahí tenemos el Valio Ramadol que se usa también para el dolor el Ativan y el Cynex y el número 5 que es el de menor potencial de abuso muy poca cantidad de narcóticos en su en su fórmula ahí tenemos por ejemplo antitusivos que llevan codeína como el Robitucin también está la lírica son aquellas como que se usan como pregabalinas y algunos antidiarréicos que llevan los motiles esas serían las 5 categorías se las puse estas para que las vean y las conozcan ahora esta pregunta que les digo a continuación dice la regla de privacidad de la JIPA le da al paciente el derecho ¿de qué? ¿de qué me da el derecho entre la 1? la 1 bueno en cuanto a la JIPA en esta puntual que dice Privacy Rule básicamente uno de sus derechos ahí pero no es decir no a un tratamiento es el acceso a su récord médico y qué acceso le da bueno total la en la clínica es dueña del récord médico físico en lo que por ejemplo si está en papel que ya casi no se ve por supuesto del récord médico físico pero usted como paciente es la dueña de la información contenida en él de todas sus partes por lo tanto usted tiene acceso a su récord médico y el control de él eso implica que usted puede dar autorización para que algunas partes de él no sean conocidas entonces la regla es salvaguardar la privacidad de lo que conocimos hace un par de semanas que dijimos la información personal de salud entonces ahí se ponen algunos límites y condiciones en el uso y la liberación de que esta se puede hacer entonces eso que le da usted derecho sobre esa información así que entre ellas está por ejemplo obtener copias recuerda que dijimos obtener copias a un valor no exagerado pues por ejemplo usted puede pedir una copia si son demasiadas páginas la clínica le podría cobrar un costo real no grande también usted puede otra cosa acceso a su expediente médico también le da derecho a si hay un error que usted lo vea usted puede exigir que sea corregido porque puede suceder que usted ve que un error en su expediente usted lo ve y usted puede solicitarle al proveedor en este caso al médico que le corrija ese error en su expediente porque dijimos que el expediente también tiene un carácter legal ahora veamos esta que decimos de las exposiciones al HIV en el ambiente de los cuidadores de la salud que nos incluyen a todos nosotros la mayoría de exposiciones ¿cómo cómo es que estas suceden? la uno no 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 serías la número dos dos la número dos y así es la el pincharse de forma accidental con una aguja las demás podría pasar pero recuerden que la cirugía ya cirujanos y enfermeras que ya saben que podría haber algún tipo de salpicadura casi todo el mundo ahora tiene tiene gorro quirúrgico tiene protector de los ojos puede ser que tenga hasta face shield tiene gabachón menos probable entonces la la pinchadura con una aguja eso sí podría pasar y eso es lo más frecuente entonces sabiendo que el HIV se traduce por la sangre además de otras cosas como puede ser un ruido vaginal el semen todo eso podría ser otro tipo de contactos pero aquí estamos hablando del ambiente de salud entonces hay que usar un equipo de protección personal apropiado cada vez que se va a tener un encuentro con este tipo de fluidos corporales en los pacientes entonces ahí dijimos se recuerdan están los el uso de guantes el dijimos el abachón abotonado protector de los ojos eso pero también mucho de lo que esto requiere es cuidado de la persona que está haciendo la por ejemplo la flebotomía siempre la aguja hacerla de forma correcta la entrada de la aguja la sacada luego con extrema precaución colocar el dispositivo protector sobre la aguja para que este ya quede cubierta de forma permanente una vez usted le pone ese dispositivo ese ya no regresa porque tiene un sonido que hace un click cuando usted escuchó el click ya queda la aguja protegida y el riesgo de pinchón es casi cero sin embargo también hay que deshacernos de esa aguja en un contenedor especial para ese tipo de son esos como contenedores a prueba de pinchones también una vez una aguja entró a ese contenedor ya las paredes son reforzadas y no hay riesgo de que por accidente una aguja se pueda desprender y se pueda pinchar ahora veamos esta que dice el pulso el sitio del pulso utilizado para medir la presión arterial en el antebrazo ¿cómo se llama ese pulso? pulso brachial pulso brachial pulso brachial sí pulso brachial así es con eso es que habíamos dicho en la en la flebotomía que por aquí estaba la basílica en esta zona tenemos la pánica y habíamos dicho que vamos a tratar de evitar esta zona por la nervio mediano dijimos y la arteria brachial que podamos provocar una un hematoma y hacer un efecto de compartimiento pero esta arteria se utiliza para palparla y para escucharla acá este esta persona está haciendo una palpación de la zona la brachial y luego muchas veces ya una vez palpó y la ubica y ya le ponen estetoscopio sobre esa zona y ya puede hacer una auscultación y escuchar los sonidos de Korokov son los que se utilizan para realizar la la medida de la presión arterial en las personas ahora esta pregunta un paciente tiene una temperatura oral de 100.5 grados Fahrenheit términos médicos podemos utilizar para describir esa temperatura una piuria una hiper pirexia una hipotermia una pirexia hipertermia que sería la la dos no sé cuál es el término porque no lo he escuchado pero yo sé que es hipertermia pirexia pirexia sí pirexia recuérdense que aquí hay dos cosas entonces las dos son fiebres por ejemplo la hiperpirexia y la pirexia las dos nos está dando la información que es una fiebre básicamente estamos diciendo que la temperatura está por arriba del rango normal del punto de temperatura del cuerpo eso las dos nos están diciendo lo mismo hay fiebre aumento de la temperatura por arriba del rango normal ya establecido la única diferencia es que cuando la temperatura sube poco si es una que se conoce como una fiebre de grado bajo low grade fiebre ya sería una pirexia en este caso por ejemplo 100.5 es un estado febril sí pero no 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 se ha elevado mucho entonces decimos pirexia fiebre cuando la temperatura si ya está por arriba ya es una elevación extrema de la temperatura corporal que puede depender de diferentes de diferentes orígenes entonces ya se clasifica en valores de hiperpirexia entonces son aquellos que están por arriba de los 40 centígrados y en Fahrenheit sería por arriba de 104 ustedes ven este no está arriba de 104 sino 100.5 ya es febril pero se contraloga solo como pirexia fiebre de bajo grado esta sería fiebre alta o fiebre de high grade fiebre fiebre de grado alto ahora tenemos este que un paciente se le da una prescripción que dice que el medicamento tiene que ser usado HS HS entonces este medicamento debe ser tomado ¿cuándo? antes de las comidas una vez al día dos veces al día tres veces al día antes de ir a la cama ¿cuándo se debe tomar? cuando vean esa letrita que dice HS ¿cuándo se debe tomar? quien quiere decir una una respuesta también la podemos leer a ver si puede tener la Q aquí y el Q HS bueno eso es al momento de irse a la cama les pongo algunas aplicaciones que también se utilizan mucho y la van a ver ustedes en prescripciones tenemos el BID o BID es dos veces al día este TID tres veces por día cuatro veces por día sería Q ID cuatro veces esta HS la pueden ver con el la Q antes la siguiente es a la hora de dormir o antes de irse a la cama porque eran los dos luego la AC es antes de la comida o pre pandrial después post pandrial PC después de los alimentos y la PO es por boca ¿Quién me quiere hacer la interpretación de esto que está acá? que dice una tableta PO QID PC IHS ¿Qué le está diciendo ahí el doctor en la escritura esa? está diciendo entonces que una tableta por boca cuatro veces al día después después de la comida hay una que después de la comida y otra a la hora de acostarse o después de acostarse sí eso está ahí sí correcto una tableta por boca cuatro veces al día después de comer y en el momento de ir a la cama esa sería la lectura que tenemos al fondo de la en el rectángulo de color amarillo es correcto así es bueno vamos a me voy a cambiar ahora con la otra las otras preguntas rápidamente acá bueno vámonos a esta que dice este término en latín se lo se lo agrego ahora porque se ve mucho y se habla de él bastante cuando se habla de una situación y puede ser que se también se lo puedan preguntar en su examen el término es el res ipsa loquitur probablemente no lo han escuchado antes probablemente que sí y eso significa las cosas hablan por sí mismas eso significa ese término latín las cosas hablan por sí mismas cuando se usa o se escucha esa frase las cosas hablan por sí mismas aquí está haciendo referencia y se usa en el ambiente médico si ya lo han escuchado lo han escuchado anteriormente o es primera vez es primera vez primera vez primera vez entonces vamos a revisarlo entonces esta frase ris ipsa loquitur algunas veces se aplica en los casos de mala práctica médica en casos de mala práctica donde algo obvio pasó en forma equivocada en una cirugía o en un procedimiento lo que es la mala praxis recuerda que la y la mala praxis que es la mala praxis bueno aquí tenemos dos situaciones una es que la negligencia es que pase algo equivocado sin intención eso es ser negligente pero cuando la negligencia sucede en un profesional ya se convierte en mala praxis algo equivocado pasó sin intención pero en una persona que es profesional tiene una licencia una certificación entonces se convierte en mala praxis en este en esta fotografía que le pongo acá con esta flechita lo que están viendo ustedes acá es una esponja alguien dejó una esponja adentro del abdomen después de una cirugía eso se conoce ese caso se puede aplicar por ejemplo esta las cosas hablan por sí mismas porque obviamente esto no es normal significa que algo obviamente pasó equivocado en esa cirugía entonces ya se puede aplicar a un caso de mala praxis médica aquí yo le puse esto que es una esponja hay gente que ha dejado torundas campos de campos de pequeños de para secar campos de mostacias han dejado pinzas pinzas pequeñas pinzas pequeñas y acuérdense que una torunda ya mojada de sangre se puede perder en un campo abdominal y ya no se ve con una esquinita por eso ahora son muy cuidadosas las enfermedades de sala que todos lo cuentan que vienen los paquetitos de 10 torundas abrieron 10 tienen que estar mojadas 5 mojadas 5 secas pero lo que se está tratando de hacer es evitar estas situaciones donde se puede llegar a un caso de mala práctica médica veamos esta que dice la temperatura sin pánica significa que la temperatura del cuerpo se midió a dónde la número dos la número dos sí recuerda que la temperatura básicamente es la medida que se hace en el conducto auditivo externo y es mediendo la temperatura que se proviene en esta zona de lo que es el tímpano obviamente el término casi que habla por sí mismo temperatura timpánica pero es una zona del oído al final del oído externo y comienzo del oído medio está acá el tímpano entonces de ahí es la zona donde se mide que aquí dice eardrum es la como el tamborcito del oído del oído y lo ven acá son bien medidas que recuerden que les dije en personas por ejemplo niños personas que tienen el estado de conciencia agitados son bien rápidas las tomas dos tres segundos y ya se logra tomar eso bien rápido entonces se logra una medida bien exacta porque la zona da una medida de temperatura bien exacta y es bien rápida recordemos ahora aquellos acrónimos o aviaturas que utilizamos para recordar qué acciones tomar cuando hay un incendio o un vamos a usar el extinguidor de fuego vimos dos cosas vimos la no se lo voy a decir porque si no les daría la respuesta pero hay dos cosas que revisamos se recuerdan dos abreviaciones una era para cuando en caso de fuego nos ayuda a recordar qué hacer y la otra era en caso de uso de un extintor nos ayuda también a pensar qué hacer cuál es para el extintor el acrónimo la de la es raise help pass o asap que nos ayuda a pensar qué vamos a hacer raise número uno raise para el extintor para el extintor es paz el raise nos ayuda para cuando hay fuego y vamos a hacer rapidito una una era de obviamente ayudar o sea rescate rescue ayudar rescatar personas que estén en riesgo inmediato podrían ser adultos mayores mamás adultos en sillas de rueda ayudemos a personas con riesgo inmediato de fuego otra era dar la alarma aquí puede ser sonar la alarma gritar fuego luego viene la C es tratar de detener el fuego en áreas que todavía están lejos de donde yo estoy uno era cerrar las puertas de incendio muchos edificios actuales yo les dije tienen ahora puertas de fuego que lo que hace es no va a detener obviamente no va a detener el fuego pero lo mantiene en una zona y me da tiempo a mí de rescatar más personas y ubicar salidas y sacarlas por ahí luego viene la E que es evacuar ahora la pregunta que viene es lo del PAS recuerden era Pera Pum la A era apunte es el aim la S era apretar squeeze y la S otra era del barrido izquierda derecha izquierda entonces la PAS es para extintor y la RAISE es para el fuego que hacer en caso de un murmur es un sonido normal que nos puede indicar qué situación el murmur recuerden el soplo la número 3 la número 3 así es sonidos anormales auscultados con un estetoscopio sinónimo de una valvulopatía una un defecto de una válvula ahí teníamos las cuatro válvulas que estaban ahí eran las las dos que están entre el del ventrículo de la derecha tenemos la tricuspidia del izquierdo la mitral y luego tenemos las dos que son las que llevan el mismo nombre del vaso que ya están relacionadas que es la válvula pulmonar que va del ventrículo derecho hacia tirándola hacia los pulmones y en el ventrículo izquierdo tenemos la aórtica cualquier anomalía que ahí pase ya sea que esté cerrando mal una insuficiencia o que se esté abriendo no toda una estenosis nos va a un sonido un soplo un mono el principal propósito del PP ¿cuál era? ¿o es? ¿cuál es? Número uno proveer al prácticamente ese es el propósito proveer al empleado en este caso nosotros las personas que trabajamos en salud ver una barrera entre mi persona y el potencialmente contaminado creo que esa era una regla general de protección era considerar a todos potencialmente contaminado o potencialmente susceptibles de las barreras protección de los ojos que va al goggles el face shield los cubre caras el uso de gowns el uso de guantes zapatillas y todo eso dependiendo del del grado de exposición que yo puedo tener así es el material de protección que voy a ocupar esta fiebre que estamos viendo ahí que nombre le podríamos poner vean la forma de la fiebre que como la pueden es una continua una remitente una intermitente 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 un intermitente sí esa es la la respuesta vamos a poner acá intermitente y ahí la vez pasada hablamos de los tipos de fiebre dijimos que la fiebre continua es aquella que sube como acá se ve sube luego tiene fluctuaciones bien pequeñitas de bajar sube baja sube baja un periodo de hasta 24 horas con la característica que la fiebre nunca llega al nivel normal siempre se mantiene por arriba las fluctuaciones son pequeñitas la intermitente era la que estábamos viendo aquella que va y viene va y viene y en algunas ocasiones podría bajar de nivel normal pero vuelve a subir y la remitente básicamente es una tipo continua la única diferencia es que las fluctuaciones son bien grandes es subir y bajar también con la característica que no vuelve al valor normal nunca entonces la remitente y la continua si ustedes ven se parecen mucho porque sube y baja y no vuelve a lo normal pero las fluctuaciones acá la remitente es bien grande y esta sí puede bajar a lo normal acá dice dos empleados están hablando o discutiendo sobre el diagnóstico de un paciente en una área de cafetería del hospital donde otras personas están presentes esta es una violación de qué hacer eso el diagnóstico de un paciente en un área pública como puede ser un área del comedor de la clínica o del hospital sería el número uno en los derechos del paciente la confidencialidad violación de la confidencialidad y aquí recuerden que los proveedores de salud bajo la ley de privacidad de la JIPA se les pide o se nos pide ahí me incluyo también proteger y guardar cualquier información de salud personal confidencial y esto hay que recordarlo porque en algún momento podría haber que se se violente esa confidencialidad de los pacientes entonces cualquier empleado que esté hablando acerca de de la información de paciente con amigos con compañeros de trabajo también es una violación que puede costarle a la clínica una una multa o en el peor de los casos un cierre entonces los empleados ahí van todos de la secretaria el front desk el asistente médico deben de guardar siempre en la mente el ambiente de trabajo hay que ser bien confidencial restringir mucho las conversaciones que se tienen acerca de pacientes especialmente si es en lugares públicos guardar lo que dijimos en una de las preguntas que le hice que cuál sería el mejor lugar de hacer la entrevista es la lugares privados como la clínica el cuarto de la habitación donde se hace el examen físico también hay que evitar compartir información de pacientes incluyendo también familias aquí les pongo dos situaciones el comedor de un hospital o una clínica o sea ellos podrían estar hablando de cualquier cosa del juego de fútbol que va a ser mañana pero nunca vi pacientes otro sitio muy vulnerable es los elevadores yo puedo ir aquí con una persona y van otras tres que trabajan en el hospital sí pero no son personas que deben de conocer información de nadie y aquí dice miren esta advertencia que está al entrar al elevador dice por favor respete la confidencialidad de los pacientes aunque se lo hacen recordar a uno porque saben que los elevadores son bien propensos a eso entonces casi que la entradita le están diciendo recuerde por favor recordar no entonces eso es bueno recordarlo antes de de irnos a esta pausa creo que vamos a hacer la pausa si quiere doctor y luego regresamos sí como no sí regresamos en diez minutos a las seis y diez de aquí ok está bien perfecto perfecto bye pronto